Un total de 20 mujeres procedentes de diferentes regiones del Estado, quienes han fungido como responsables de instancias municipales o tenido a su cargo algún puesto público en su localidad, recibirán capacitación en el segundo Diplomado Liderazgo y Gestión Comunitaria, que organiza el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, GESMUJER. En tanto, bajo el aval académico de la Universidad Autónoma Bento Juárez de Oaxaca, UAPJO, las mujeres líderes comunitarias recibirán la profesionalización en temas de género, prevención de la violencia en el noviazgo, salud, derechos sexuales y reproductivos, participación comunitaria y promoción de la gestión comunitaria. Lo que necesitamos son personas que encabecen estos esfuerzos, que muchas de ellas lo están haciendo en muchos casos sin mayores herramientas, o sea, un poco como que las lanzan a resolver o a paliar estos problemas, pero no tienen estas herramientas necesarias para llevarlo a cabo de una manera informada, de una manera más profesional y ese es precisamente el interés de este diplomado. Por ello, la presidenta de GESMUJER, Jimena Bellaneda, recalcó la importancia de reconocer los derechos de la mujer en la vida política. Esto precisamente lleva al asunto de la participación política de las mujeres en las comunidades. Estas jóvenes, en el momento en que conocen más a fondo temas como lo que es la equidad de género, la participación política, los derechos, sobre todo, que es como el gran paraguas que nos cubre, pues se hacen cada vez más conscientes precisamente de ese derecho que ahora la ley las está protegiendo. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.